Les saludamos desde EASTAT en La Rinconada, Sevilla. Os presentamos la nueva gama de frontales ARIA. Acaban de salir al mercado. Hay desde 350 lúbenes hasta 600 lúbenes. Hay dos modelos diferentes. Pueden ser con baterías recargables o con pilas. Os esperamos en nuestra tienda. Aquí abajo os dejo un link o en la página web para que podáis visitarlo.